Después de llamar a consultas a la embajadora Petro Arrecia en su posición frente a Israel, ese héroe es potenciado por un poder que se extingue en la barbarie. El presidente colombiano publicó una serie de trinos sobre la ola de violencia en la Franja de Gaza. El presidente Gustavo Petro ha incrementado su postura crítica contra Israel tras convocar a consulta a la embajadora colombiana en ese país, Margarita Manjarres, argumentando violaciones a los derechos humanos de los civiles palestinos en medio de la respuesta militar de Israel a las agresiones de Hamas. Esta intensificación de postura por parte del presidente ha desencadenado un fuerte debate, especialmente en un momento en que el país atraviesa una ola de violencia interna ligada a tensiones postelectorales y actos vandálicos contra instalaciones electorales en diferentes municipios. La medida ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, argumentando que el presidente debería centrarse en los asuntos internos del país, en lugar de involucrarse en conflictos internacionales. No obstante, este movimiento de Petro se produce en un contexto internacional en el que otros países, Chile por ejemplo, han citado a consulta a sus embajadores en Israel, mientras que Bolivia ha optado por romper relaciones diplomáticas con dicho país, en respuesta a la situación en Gaza. Los duros trinos de Petro contra Israel A través de una serie de publicaciones en su red social X Petro ha emitido fuertes declaraciones en relación con el conflicto en Gaza. Entre sus trinos más recientes, el presidente colombiano describe la situación como un acto de genocidio, acusando al jefe del estado israelí de cometer crímenes contra la humanidad. En otro de los mensajes, Petro califica la situación como una manifestación de héroes potenciada por un poder que se extingue en la barbarie, lo cual ha generado indignación, por lo que se considera una total falta de respeto con la comunidad judía. Mientras que otros argumentan que las acciones en curso han tenido un irreparable impacto en la población palestina. En otra de sus publicaciones, reitera el llamado proceso de diálogo entre ambas partes. ¿Cómo surgirá la palabra paz en medio de tanto odio y tanto horror? Surgirá de la palabra y no de las armas", escribió el presidente. Desde el pasado 7 de octubre, una escalada del conflicto entre Israel y Hamas desencadenó una intensa respuesta de las fuerzas militares israelíes, con un saldo de 1.500 muertos y 240 secuestrados israelíes y 8.225 personas fallecidas del lado palestino, según datos del Ministerio de Salud en Gaza. En la Cisjordania ocupada, más de 122 palestinos han perdido la vida debido a la violencia y las incursiones israelíes. En las últimas horas, los rebeldes butíes en Yemen han reivindicado un ataque con drones contra Israel, como represalia por la guerra en Gaza. Abdesdazid Bin Habtour, primer ministro nombrado por los rebeldes que controlan parte de ese país, aseguró que estos drones pertenecen al estado de Yemen, lo que se constituye como una declaración de guerra.